Aunque tú critiques mi contribución, te faltan argumentos para tomar de... ¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo el MH. Pues vamos a entrarle de lleno, como ya lo vieron en el título, a esta poderosísima comparación entre M4A1 y M4A1, pero la versión negra y la versión café, ¿qué tanto cambian? ¿Realmente hay un cambio? ¿Realmente se nota la diferencia? ¿O nada más son las ganas del maestro del hidrogel de vender más caro una que la otra, no? ¿No? Obviamente hay una diferencia, pero no les spoileo el video, vamos a checarlo. Pero antes de meternos de lleno, recuerden que tenemos tirada este sábado 27 de marzo. Así es mis hermanos, sábado 27 de marzo, tirada nocturna en Comando de Oriente. Las únicas tiradas nocturnas que se organizan hasta ahorita en la Ciudad de México con el MH en Comando de Oriente. Necesitas llevar tu propia réplica, obviamente mi hermano, con el hidrogel que consideres que vas a utilizar. Necesitas llevar tu cubrebocas, necesitas llevar tus lentes de protección obligatoriamente y una linterna. Estos son los 4 requisitos que estamos pidiendo. Realmente son requisitos muy sencillos, no es nada del otro mundo, nada complicado. Cubrebocas, el que tú gustes, con el que te acomodes. Lentes de seguridad, pueden ser los que vienen en tu réplica o si tú prefieres unos lentes de seguridad un poquito de mayor calidad o de los que venden en las trapalerías que son lentes de trabajo, increíble. Linterna, es lo que luego me preguntan, oye, ¿qué onda con la linterna? Puedes llevar la que gustes, mi hermano, la que gustes. Puede ser una linterna de estas de minero que van en la cabeza, claro que sí. Desde las que venden en el metro, creo que cuestan 15 pesos. Hasta las que son así, que traen como 5 LEDs aquí, no sé qué tanta madre. Adelante, es lo que tú puedas y quieras llevar. Puedes llevar, yo recomiendo ampliamente estas linternas, que son, no sé qué les digo, de aluminio, que son de batería recargable, que dan muchísima luz. Ahí está un poquito, ya los destellé. Entonces, esta es la idea. Estas linternas realmente no son nada caras. Se pueden llevar en la mano, se pueden ajustar a la réplica y puedes llevar una de estas. Esta, por ejemplo, mías, yo las monto en la réplica con una montura especial. Pero si no, la puedes pegar con cinta, la puedes pegar con ligas, con lo que tu imaginación te dé y adelante, mi hermano. Entonces, es más bien aquí cuestión de presupuesto. Si tú quieres una más sencilla, porque con esa crees poder, adelante. Que tu réplica traía una lámpara, adelante. Con esa puedes jugar, mi hermano. Y, pues bueno, serían los requisitos. Ya lo saben, empezamos exactamente 5 y media de la tarde. Muchas gracias, Edición. En Comando de Oriente. Ya saben que estamos muy, muy cerca de Metro Patitlán. Contamos con estacionamiento, baños, todo. La zona es muy segura. Y terminamos a las 10 de la noche. Obviamente, si tú por cuestión de distancias, de la zona en la que estamos jugando. O cualquier cuestión, te tienes que retirar antes. No hay ningún problema. Te puedes retirar sin problemas. Para que puedas desplazarte en Metro, Uber, Taxi. Lo que tú gustes, mi hermano. Entonces, esa es la idea. El costo de la entrada, así es. 140 pesitos para poder entrar a la tirada nocturna. Cambiando unas cuestiones. Y, pues bueno, mis hermanos, nos estamos viendo este sábado 27. Comando de Oriente, 5 y media de la tarde. Cuatro requisitos, ya lo sabes. Y, ahora sí, vamos a entrarle de lleno a esta comparación, mis hermanos. Bueno, amigos, ¿cómo andamos? Pues, hoy vamos a checar ese video tan mentado que tanto se ha estado esperando. Vamos a checar la diferencia entre la M4A1 en color negro, la desgraciada, contra la bastarda. Obviamente, para este video no está nada cambiado. No le hemos movido nada. Lo único que trae de diferente es la punta que nosotros, como les había comentado, pintamos. Esto lo hago para evitarme problemas con la autoridad, ya que esto lo exige la ley. Ya sé que no viene así, que está bien en color gris. Se pintó en rojo. Es lo único. Todo lo demás es original, su mira, todo lo que trae de fábrica. Y, para que esta prueba sea realmente verídica, sea contundente, vamos a hacerlo con su batería original. No hay nada cambiado, aquí no hay nada, y así lo vamos a checar. La bastarda va a venir igual, igual, sin ninguna clase de modificación, sin cambiarle la batería ni nada. En cuanto al interno, para que la prueba sea verídica. Porque no tiene caso checar una modificada contra una de fábrica, porque no tiene caso. El objetivo, muy claro, va a ser ese, va a ser la caja de cartón. Se le va a disparar a un metro. Es una caja de pizza, de estas, de... Pues ya las conocen, ¿no? De la cajita naranjada. La que sale un romano haciéndola así. Esa misma. Entonces, todos conocen, este... Pues más o menos, qué tan resistente es una caja de pizza, el grosor. Y es lo que vamos a checar con esta. A un metro de distancia, se va a estar grabando con esta cámara. Y, aparte, tenemos ahí otro que va a estar viendo de cerca cómo son los impactos. Vamos a ver qué tanto cambia. A los cuántos segundos de que se empiezan a impactar las bolitas, se perfora o no se perfora con la batería original. Vamos así. También un punto muy importante es que vamos con el hidrogel azul. ¿Vale? Hasta aquí no estamos metiendo ninguna otra clase de hidrogel ni nada. O hidrogel azul, el sencillo. Se los muestro para que esté ahí muy claro. Que no hay ninguna clase de modificación ni nada. Vamos con productos, digamos, de fábrica. Vamos a tirarle el que trae ahí para que entre sin problemas. Y listo. Ahora sí. Vamos a checarla. Vamos a darle un... ¿Qué será? Unos 10 segundos. A ver si con eso logramos romper la caja y todo. Y luego vamos a hacer la misma prueba del otro lado del cartón. Pero con una batería modificada. ¿Vale? Con la batería de alta potencia. Tanto con esta como con Bastard. A ver qué tanto cambia. Y dónde se ve el verdadero poder. Vamos a darle. Vamos en la caja. Voy de la mitad del lado izquierdo. Vamos a checar. Ya lo saben. Estamos a un metro de distancia. Aquí se ve cómo estamos. Cómo no hay ningún problema. Ahí está la otra cámara. Exactamente ahí estamos, ¿no? Entonces vamos a darle con la batería original. Hidrogel azul a un metro de distancia. Realmente no necesité ni los 10 segundos. Porque no fue objetivo. Realmente no fue blanco. Estuvo muy, muy sencillo, ¿no? Entonces ahora vamos a cambiar a la bastarda. Vamos a presentársela. Y vamos con la misma prueba. Vamos a darle. ¿Qué hay amigos? Pues vamos ahora con la bastarda. Esta es mi bastarda. Trae accesorios. Ninguna modificación interna. El motor no lo hemos movido nada. ¿Qué accesorios realmente yo le incluyo? Trae lo que es mi empuñadura. Trae un pequeño láser. Ya traemos este accesorio que es como una mira. Que usamos para el tiro lateral, digamos. Y este que no realmente no sé cómo se llama. Pero me encanta que es el que trae las M4, las M16 tal cual, ¿no? Igual vamos con hidrogel azul. Ahí se vio cómo lo tiró. De todos modos se los muestro. Traemos el hidrogel azul. No cambian nada para que no me digan. No, es que le vas a meter otro. Nada. Estamos trabajando con el mismo hidrogel. Y la batería igual es la misma que traen de fábrica. La original sin cambiarle nada, sin modificarle absolutamente nada. Ahí está. Vamos a ver si lo rompe más rápido. Ya que vimos que la desgraciada no tuvo problemas en romper un cartón a un metro. Vamos a ver qué tal le da esta a dos metros de distancia y escuchar su motor. Realmente este trabaja un poco más duro, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y también pues trae modificada lo que es la punta para que se vea, cumpla con lo que pide la ley en México, para que se note juguete. Y pues bueno, realmente eso es lo que trae de accesorios mi bastarda personal, ¿vale? Entonces vamos a checarla. ¿Qué hay mis amigos? Pues realmente me equivoqué la distancia. Vamos a un metro. Ahí se ve dónde está la bastarda y dónde está nuestro objetivo que es la caja de pizza, que está bien fija en la pared. Vamos a ver qué tanto tarda esta en poder perforarla, ¿no? Vamos a darle. No, 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 no. Pues ya lo vieron mis hermanos, realmente sí tira más duro con todo y la batería original. Y sí se nota la diferencia, realmente en la toma que se está viendo, se ve como realmente sí perforó exactamente. O sea, las desgraciadas necesitan tres impactos en el mismo lugar para que se rompa la caja y en esta no. En esta desde el primer impacto empieza a perforar, empieza a hacer y pues según yo voy marcando se va dando. Ahora vamos a probar la diferencia de ambas con batería modificada. Con la misma batería para ver qué tanta potencia entregan y qué tanto cambia. Acompáñenme a checarlo. Ahora sí vamos a checar la desgraciada, pero con su batería original, con su batería modificada. Para los que no conocen lo cual, cuáles son las modificadas son estas, estas pequeñas cositas tienen una potencia bárbara. Y vamos a ver qué tal trabaja, de hecho pues le sobra mucho espacio ya ahorita en la culata, ¿no? Entonces vamos a checarla. El objetivo sigue siendo la caja de cartón, claro le dimos la vuelta a la caja de pizza. Al mismo, a un metro, igual vamos a pegar con la desgraciada del lado izquierdo. Vamos a checarlo. Aplausos. 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 Listo mis hermanos, pues realmente aquí sí noto diferencia, sí dispara más fuerte, pero el cartón como ya lo doblamos de cierta forma que ya no está hueco, digamos, no lo rompe tan fácil. Aquí sí representa un reto, ahorita vamos a checar unas latas de aluminio a ver qué tal, pero primero vamos a ver la bastarda con la batería modificada, a ver si para ella también es difícil o esta la rompe con mucha mayor facilidad. Vamos a checarlo. Ahora sí amigos, vamos a checar la bastarda, obviamente igual que la otra, la misma batería modificada, ya lo saben estas pilitas que son la onda súper pequeñas y nos sobra mucho espacio. Vamos a ver qué tanto cambia ya el modificado, ¿no? Aquí ya estamos hablando de otra batería, de otra potencia, el objetivo sigue siendo el cartón de pizzas, pero como les decía, le quitamos lo como lo bombeadito, lo no sé cómo decirles, lo hueco, que es lo que hace que se rompa muy fácil. Aquí ya no está tan hueco, entonces vamos a ver qué tanto cambia, vamos a checarlo. De hecho inclusive se ve como el cartón vuela, o sea, este sí no le da chance de nada con el poder completo. Aquí sí ya es una verdadera bastarda, realmente está muy padre. La desgraciada tiene muy buena potencia, pero sí se ve un poquito pequeña a comparación de la bastarda, ¿no? Entonces, pues es esto. Ahora sí, vámonos con la lata de aluminio. Vamos a ver si la podemos romper con las dos réplicas. Esta vez sí vamos con batería original, a ver si lo logramos. Y si no, nos vamos con la modificada. Vamos a darle. Vámonos con la lata de aluminio, mis hermanos. Es un envase de esta marca muy conocida de vidas energéticas. Perdón, si ando batallando aquí con el cable, pero si no pongo el micrófono se halle muchísimo viento, como se oye en las partes anteriores del video, entonces pues ni modo, ¿no? Ahora sí, vámonos. Hidrogel azul, pila original, envase de aluminio, un metro de distancia. Vamos a darle. Pues listo, mis hermanos. Como lo vieron, no logramos romper el aluminio. Realmente se aboya la lata, pero no logra atravesarla. Vamos a darle con otra lata diferente para que no me digan, es que esa ya se desgastó, es que ya estaba de nada. Vamos con otra lata, con batería original, con la bastarda. Y si no lo logramos, ahora sí nos vamos con las baterías modificadas. Vamos a darle. Ahora sí, mis hermanos, vamos a checar la bastarda, la misma distancia, batería original. Y para darle un poquito más de plus, vamos a usar el láser. Realmente en esta toma no se ve, pero en la otra toma sí se ve dónde está apuntando claramente la lata. Vamos a ver si ahí es donde impacta. Uy, sí está haciendo aire. Vamos a ver qué tanto estamos, a un metro de distancia, vamos a checarlo. Me quedé sin munición, denme un segundo. Gracias edición, ya tenemos munición. Ahora sí, vamos a darle a nuestra lata con ganas. Vamos a checarlo. De hecho, como pueden ver en el video, el láser no se mueve. O sea, todos los impactos los doy en el mismo lugar y en ningún momento logro romperlo. Claro, aquí la cuestión es la distancia. Vamos más cerca con la misma batería, con original. No quiero hacer esto con modificadas porque me van a decir, oye, es que la mía no la trae modificada, o no me la vendiste, o yo no la quise comprar. Diferentes cuestiones. Entonces vamos a ver si es verdad que la bastarda puede romperlo o la desgraciada también podrá. Vamos a checarlo con la original, pero vamos a reducir la distancia a como lo había mostrado originalmente en el video de la Chris Vector. Vámonos a menos de 50 centímetros. De hecho, justo antes de irnos a esto, mis hermanos, ya nos dimos cuenta y medimos la distancia de la punta del cañón de donde estábamos disparando. A donde estaban las latas no era un metro, estábamos a un metro 70 centímetros. Entonces ya es una distancia considerable para la bolita de gel. Considerando que está haciendo mucho aire, pierde muchísima fuerza. Entonces creo que ahí es donde radicó nuestro error principalmente. Vamos a una distancia mucho menor. Vamos a 40 centímetros a ver si ahí podemos romper el aluminio con la desgraciada o con la bastarda. Con cuál de las dos, si podemos con las dos o cuál de las dos es más rápida. Vamos a checarlo. Ahora sí amigos, vamos a checar la desgraciada a 40 centímetros. Como pueden ver ahí va a ser la distancia de la punta del cañón a donde está la lata. Batería original, hidrogel azul, lata, la misma lata. Vamos a checar qué tanta lata nos da. ¡Ay, chistín! Don, don chistoso. Vamos a darle mis hermanos. Pues no mis hermanos, puedo abollarla, pero no puedo romper la lata con la desgraciada. Entonces ya tenemos el dato. La desgraciada no atraviesa aluminio. Vamos a ver si la desgraciada puede a esta distancia. Vamos a checarlo. Ahora sí mis amigos, prueba definitiva. Bastarda, batería original, hidrogel azul. De la punta del cañón a la lata hay 40 centímetros. Vamos a checar qué tal está esto. Vamos a ver si podemos romperla. La vamos a darle. Perdón la risa, pero es que el que está atrás de la cama quedó todo bañado de hidrogel. Pero bueno, algo así por estar tan cerca. Pues no mis hermanos, con el aire que hace a 40 centímetros con batería original no logramos romper el unicel. Necesitaríamos ponerle el aluminio. Necesitaríamos ponerle la batería modificada y sin moverla. Y así como está, un corte de edición para cambiar por la batería modificada. Sí amigos, ya está listo. Batería modificada, hidrogel azul, misma lata. Se puede porque se puede, porque yo lo digo. Vamos a checarlo. Es divertidísimo verlo. Y por más que modifico la lata, no la puedo romper. Realmente ahora me quedé pensando. ¿Será por la cinta en la que amortiguó el golpe y no le permitió romperse? Porque la cinta es la que está amortiguando mucho el golpe. Realmente vean la... ¡Ah! Sí la logré romper. Eso es todo. Yo lo sabía que sí se puede. Realmente es cuestión de trabajarla más. De hecho, en las dos tomas aquí se ve. Sí la perforamos. También obviamente de los costados. Pero creo que aquí la cuestión está en la cinta. La forma en la que puse la cinta hace que la lata no tenga la libertad. Necesitaría buscarlo. Y vamos para un futuro video a ponerla en otro lugar. Donde no haya nada que la amortigüe dentro ni fuera. Pero que esté recargada para que no se rompa. Pero bueno. Por ahorita sí vamos a dejar este video para no hacerlo tan largo. De por sí ya saben que me encanta hablar en los videos y hacerlos larguísimos. Pero... Pues vamos a dejarlo así. Vamos a los comentarios finales. Acompáñenme a las últimas tomas. A decirles unas muy buenas recomendaciones de próximas tiradas. Y algunas cuestiones que tenemos por ahí pendientes. Mis hermanos. Pues ya lo pudieron ver. Ya vieron la comparación entre desgraciada y bastarda. Bastante buena según yo. Como que no me quedó completamente satisfecho. Pero bueno. Vamos a esto. Ahora. Ya viene el video de hidrogel azul. Hidrogel lechoso. Hidrogel rojo. Viene algo bueno también. También por ahí tenemos una Dessert. Que trae bastantes accesorios. Nos falta. Quedó pendiente desde hace mucho tiempo. El video de un Dragon of. Que también ahí viene. El video de las granadas. O sea. Tenemos bastantes cosas. Algo que me han pedido mucho. De la cual yo no soy muy fan. Pero también viene la Evolution 2 en 1. Por muchos. Muy conocida. Y pues bueno. Vamos a darle a eso. Entonces. Se vienen cosas muy buenas. Estén al pendiente del canal. Ya lo saben. Y mis hermanos. Pues bueno. Por ahora les deseo unas felices vacaciones. De Semana Santa. Que se la pasen muy bien. No se expongan más de lo necesario. Y ya saben. Medidas de sana distancia. Para poder estar super cool. Y después de Semana Santa. Ya les estaremos avisando. Donde será nuestra nueva tirada. Vamos a ir a otro campo. Esto estamos checando. Y pues ya lo saben mis hermanos. Estamos en contacto. Les agradezco muchísimo. Y nos estamos viendo con un nuevo contenido. La semana que entra. Hasta la próxima. Y se van. Que se va. De todas Imanos. Vamos a ir.